Gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El día de hoy, todas nuestras compañeras diputadas de esta legislatura, de los siete partidos políticos que comandamos esta legislatura, venimos a hablar a nombre de todas las mujeres y venimos a solidarizarnos en nombre de todas las mujeres candidatas que van a participar en estas próximas elecciones. En días pasados, la candidata panista a diputada federal por el municipio Ayala, Morelos, Gabriela Pérez Cano y su secretario particular, Karen Carrillo, campuzano, fueron agredidas en la noche del pasado martes 24 de marzo, mientras dormían. Este tipo de actos no podemos permitirlos. Este tipo de actos no puede mandar ese mensaje a la comunidad internacional. Según información, tres jóvenes encañonaron a las mujeres en sus recámaras. No es posible que en un periodo de elecciones o fuera de esta pueda existir este tipo de amenazas en tu casa, en tu aposento, en tu tranquilidad y que esté la delincuencia humanizada o quien sea responsable de adremendar a mujeres en sus propios hogares. Se les advirtió que no participaron en las elecciones, se les advirtió que iban a andar tras de ellas y se les pidió una remuneración económica por participar en las futuras elecciones. Los delincuentes se llevaron los teléfonos de las señoras, una tableta, unas computadoras, y las dejaron atadas con una cinta canela, según el comunicado de mi partido Acción Nacional. Es un llamado de unidad de todas las mujeres de esta legislatura. No podemos, el día de hoy le pasó a las mujeres de Acción Nacional, mañana serán otros partidos. Hoy venimos a exigirle al gobierno federal y a las autoridades electorales que por favor se tomen cartas en el asunto y que por favor se respeten las leyes actuales. Exigimos al gobierno estatal que por favor vigile en estas próximas elecciones en Morelos y en todos los estados se apeguen conforme a derecho a lo que se nos está permitido en las reglas de las elecciones. Agradezco a mis compañeras del...